Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la sección de actores y actrices de Japón. Esta vez hablaremos sobre la actriz japonesa Ruka Matsuda. Ruka Matsuda es una joven actriz japonesa nacida el 30 de octubre de 1995 en la prefectura de Okinawa, Japón. Actualmente tiene 22 años de edad y es representada por Grig. Ruka ha estado relacionada con los medios de televisión desde muy pequeña. En el año 2006 participó en el programa titulado Ídolo de Okinawa en la cadena televisiva RBC. Posteriormente en el año 2011 participó en el anuncio Aizu de Kyun-hen, entre varios anuncios más. Un año después, en el 2012, le dio voz a la personaje del anime Heitai Nanafa, emitido por la cadena televisiva QAB. En ese mismo año participó en el drama televisivo titulado Okinawa no Kawaii Hanashi, producido por la televisora RBC y en la serie de televisión Dekotele de la cadena televisiva QAB. Una de las cosas más importantes en su carrera fue interpretar a Asuna Karino y a Poppy Pipo Papo en la serie de televisión Kamen Rider X-8 de la cadena televisiva TV Asagi. Actualmente está en el programa de televisión Wow 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 Liga Española y también participó en la película de Kakegurui. Sus dos hobbies favoritos son ver anime y el karaoke. Se considera hábil al bailar y al nadar y es fanática del grupo Dempa. Antes de finalizar el video les cuento que en la descripción del video les dejaré sus cuentas de Twitter y de Instagram para que la sigan. Espero que el video les haya gustado, si fue así denle like al video y escriban abajo en los comentarios que les pareció. También pueden seguirme en Anime Amino, el link se los dejaré abajo en la descripción. Sin nada más que decir me despido, soy LissAdrian136 y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!